¿Qué crees que Karkaroff tiene en el brazo? No lo sé. ¿Piel de serpiente, árborea africana y crisopos? ¿Estás seguro de que fueron los ingredientes que dijo? Claro. ¿Por qué? Bueno, él cree que estamos haciendo poción multijugos. No me importa lo que Snape crea. Tengo problemas más serios. Él se está acercando. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo.